MENTAL DISEASE, IT IS ALWAYS OUT I'M THE ONLY ONE TO TAKE IT TO BEAT OUR PRESSURE, JUST TO BREAK IT Y ESO TA BIEN PORQUE PUEDO SIGRIDI CON LA VIDA SIEMPRE LE GANO A MI MENTE CELEBRANDO CON MI GENTE Y DIOS ME TIENE SACARADO DE SU MANO HE HABIA DICHO QUE YO SOY INDICADO UNA VEZ QUE PUEDA IR, VOY A SER UN VETERANO LA VERDAD Y COMO LO DICE, ESTOY HABLANDO CLARO I'M MY OWN BOSS, I PICK UP THE RIGHT TIME IF I RECEGULO, I PICK UP A DISLINE WE ARE WITH A SYMBOL REPRESENTED IN OUR OWN PRIDE MY OWN PRIDE MEANS I'M THE NUMBER ONE GUY TELL ME, DO YOU WANNA SEE HOW IT FEELS TO LOSE YOUR FATE? RISING UP NEXT TIME, FILLING WITH TRUST FAKE AND YES, LIFE CAN HIT YOU TO THE FACE BUT ARE YOU MAN ENOUGH TO HANDLE WHAT THE ROUGH TAKES? FIRST THINGS WITH THIS AND WITH THAT, I'M A STAR POR AÍ, VOY A SER UN VETERANO LA VERDAD Y COMO LO DICE, ESTOY HABLANDO CLARO I'M MY OWN BOSS, I PICK UP THE RIGHT TIME IF I RECEGULO, I PICK UP A DISLINE WE ARE WITH A SYMBOL REPRESENTED IN OUR OWN PRIDE MY OWN PRIDE MEANS I'M THE NUMBER ONE GUY YOU, YO Y NADIE MÁS ESTOY EN LA CIMA Y ESO ES MEJOR QUE LA FAMA ESTOY EN LA CAMA PENSANDO EN COMO ME LLAMAN MI CORAZÓN ME DICE QUE NO ESTOY EN DRAMA Y ESO ESTÁ BIEN, PORQUE PUEDE SIGUI CON LA VIDA SIEMPRE LE GANO A MI MENTE CELEBRANDO CON MI GENTE Y DIOS ME TIENE SAGARADO DE SU MANO HE HABÍA DICHO QUE YO SOY INDICADO UNA VEZ QUE PUEDA IR, VOY A SER UN VETERANO LA VENDA DE CUANDO LO DICE ESTOY HABLANDO CLARO I'M MY OWN BOSS, I PICK UP THE RIGHT TIME IF I RESCEDULE, I PICK UP A DISLINE WE ARE WITH A SYMBOL REPRESENTED IN OUR OWN PRIDE MY OWN PRIDE MEANS I'M THE NUMBER ONE GUY YES, PR, NIFTY TELEVING Gracias.